Me encontré como en un sueño Mis palabras cortes sin saber qué más decir Y perdiendo en tus ojos Ellos hablan mucho más que yo Nos quisimos poco a poco Mi amor así no se podría terminar Y mis promesas, mis deseos Que no se conforman por soñar Yo pondría el mundo a tus pies Tienes que creerme ya lo ves Sé que estás desesperada Y que lloras con tu almohada Porque yo sé que puedo ser feliz Ser feliz, ser feliz Siempre tú conmigo Ser feliz, saber que es así Ven y acercate a mí Ser feliz, ser feliz Locos por vivir Ser feliz para descubrir Una historia sin ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video